Hola, buenas tardes. Yo me llamo Brigida Ricardo Matilde. Soy artesano de la comunidad Otomí. Les invito, estamos aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc. Tenemos artesanía de diferentes comunidades. Vengan, aprovechen, llevar un bonito regalo, llevar una artesanía. Hay comida también artesanal que es de diferentes comunidades. Hay variedades, entonces venga a conocer la artesanía original que nosotros elaboramos, aquí lo esperamos.